youtuberos a más de alguien le ha ocurrido que necesita convertir el pasaporte completo a formato pdf como lo estamos viendo aquí y es muy fácil de hacer tomamos una fotografía con el móvil o cámara digital de la tapa y de todas las hojas que aparecen en nuestro pasaporte las fotografías de nuestro pasaporte las pasamos a nuestro ordenador las numeramos y ponemos en una carpeta que la hemos llamado pasaporte para pasar el pasaporte a formato pdf vamos a la página aislavpdf.com presionamos la pestaña seleccionar imágenes buscamos la carpeta con las fotos de nuestro pasaporte destacamos todas las imágenes y pulsamos en abrir cerramos esta ventana presionamos vertical y damos un clic en convertir a pdf presionamos descargar pdf si usted está usando el navegador google trump en la parte inferior izquierda aparece el pasaporte convertido a formato pdf lo arrastramos al escritorio de nuestro ordenador lo abrimos y vemos que nuestro pasaporte está totalmente convertido a formato pdf y ahora ya podemos enviar el pasaporte en formato pdf por correo electrónico a donde lo necesiten así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo rellenar y firmar un documento pdf sin tener que imprimirlo y este link para aprender cómo cambiar o borrar una imagen en los archivos pdf y este link para aprender cómo desbloquear los archivos pdf que están protegidos sin usar programas y este link para saber dónde está el código bis suite o iván de mi banco